Hola a todos hoy quería mostrar un rayo un rayo que puede usar para pesca en kayak o para turismo digamos no porque estoy diciendo sobre la pesca porque uso radio para pescar en kayak para comunicarse por prefectura si necesito ayuda o por ejemplo con otros barcos o que si sales en una compañía con otros pescadores entonces también muy bien para tener para comunicarse entre kayak o con alguna persona que se quedó en la playa digamos si es el mar para pedir auxilio o algo bueno esto rayo vino recién y quería mostrar qué diferencia es entre esto que yo siempre uso que es este modelo r7 60 y entre estos modelos y es casi casi lo mismo mira ahora voy a mostrar cómo viene qué diferencia hay que es rv 9 r la diferencia que veo sólo una sola dicen dicen que está más protegido contra polvo suciedad y está soportable en agua no mucho no es para buceo ni nada pero por lo menos fabricantes asegura que más o menos si cae a un metro en agua puede todavía en 30 minutos va a estar andando y hasta foto muestra que está en un vaso de agua no quiero meter ya en un vaso de agua para probar pero en fotos dicen así que es soporta digamos agua que cuando cae el de kayak no creo que allí va a caer más que un metro abajo de kayak y más o menos en media hora va a durar y va a funcionar esto rayo y otra diferencia mira además es la misma marca por ejemplo yo estaba ahora estaba usando esto ahora bueno va a usar un compañero digamos no pero qué diferencia más tiene mira está botones 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 un poco mejor cerrado ahí está como con una gomita más protegida digamos botones acá acá creo que lo mismo queda y también dice que potencia mucho mejor esto rayo tiene potencia de máximo como 5 watts pero escucho perfecto yo por ejemplo acá cuando estoy pescando en buenos aires escucho cuando está hablando por ejemplo puertos de colonia en Uruguay no cuando barcos están entrando en puerto colonia yo escucho pero bueno claro que a mí no va a escuchar en puerto colonia pero yo escucho estará yo y esto nuevo porque quería tener para pesca un poco más asegurado de tema de agua y esto nuevo viene de 8 watts acá dice que tiene 8 watts de potencia entonces puede mi señal escuchar mucho más lejos digamos yo creo que también voy a escuchar un poco mejor además que tiene este rayo todavía no cargé ni batería por eso vamos a ver si está cargada algo de fábrica encendemos quiero avisar que nunca tienes que encender una radio como esto sin antena conectada nunca porque va a quemarse rayo por eso esto sí o sí si quieres encender para hacer prueba no no importa cual cosa tienes que primero conectar la antena esto que voy a hacer ahora a ver antena es la misma no mira parece que un centímetro estoy justo con esto pero un centímetro más larga digamos antena para esto rayo bueno esto vamos a hacer primero de todo es colocar antena no sé no soy fabricante pero me parece que acá tenía que poner fabricante alguna home o algo así para que se menos todavía va posibilidad de centrar en agua porque estoy revisando y no lo veo si si era perfecto pero no veo ni una roja ni nada por ejemplo en esta parte donde esta batería a ver tiene algún alguna carga si tiene alguna carga pero hablo por chino mira bueno buenísimo algo está cargando voy a explicar un poco sobre funciones de esta radio primero que se puede escuchar el mismo tiempo dos frecuencias usted elige qué frecuencia va a escuchar y puede el mismo tiempo donde hay señal escuchar algo está no sé qué frecuencia es y algo está escuchando radio y después hablas por frecuencia que está marcado por ejemplo que está marcado ahí para cambiar puede usar esta tecla y cambiarlo esto cambiamos la frecuencia entre arriba y abajo tiene muchísimo para poner yo no me acuerdo cuánto pero tiene un montón de frecuencia para poner y anotar en memoria de estos rayos no que más tenemos tenemos a ver tenemos la amparita para darle un señal puedes hacer así puedes apagar tenemos creo que rayos tenemos creo que rayos ahí viste que algunas veces cuando me pica pescado no quiere picar nada entonces escucho música es esto función y creo que más tiene tiene un botón creo que sos que automáticamente si configuras puede tirar digamos señal de que vos quieres ayuda tiene el escáner de canales para escanear canales y ver donde hay señal y estos llavecito esto para digamos trabar unas inferencias prefijas para que por alguna razón no cambias si quieres escuchar apretas así y se salta llavecito ahí arriba y como está cerrado y no puedes cambiar tienes que escuchar solo esto yo por ejemplo escucho canal 16 que es de prefectura y escucho otro canal que es de club para comunicarse con club de donde estoy saliendo estoy saliendo con kayak es bastante bastante útil solo no creo que va a flotar si pierdes pierdes o va a hundirse por eso yo uso por ejemplo con unas cositas así y después conecto con chaleco así tengo en bolsillo conectado con chaleco bueno que trae adentro digamos manual que no sé si va a servir para alguien voy a mostrar porque está todo en chino todo no tiene otro idioma y inglés no tiene pero hay muchos vídeos o si alguien interesa yo puedo grabar aparte algún vídeo como configurar extraño yo por ejemplo configuro saco este idioma china puedes configurar por inglés como mínimo después yo prefiero apagar directamente para que no me habla que frecuencia dice nada para que no me molesta después elimino toda frecuencia que viene predeterminada de acá y configuro sobre la tabla de frecuencias marinas que se puede conseguir en internet para ver qué frecuencia y qué canal entonces configuro sobre con estas frecuencias porque uso solo para salida en kayak que trae que trae mira trae un digamos auricular con micrófono para conectarnos en manos libres digamos no si pero para esto hay que sacar este tornillo y se conecta por acá no no uso así por eso no escucho cada segundo no uso esto directamente pero hay gente que puede ser que van a estar entonces tiene esta posibilidad de conectar este micrófono y auricular para escuchar ahí manos libres que más tenemos tenemos esta correa que yo estaba explicando que puede conectar esto sí tiene un conector así para bueno como una pinzita esto conector no uso me molesta bastante que se conecta atrás si quieres o con yo directamente quiero en un bolsillo pero si alguien no tiene bolsillo y quiere conectar con un chaleco con esto se puede también igual yo recomiendo recomiendo tener esta cosita y enganchar con chaleco por tema de seguridad si cae en agua y un cargador un cargador simple 220 así así para cargar estos rayos a ver entra si entra a la noche cargador la verdad soporta bastante tiempo estos rayos cargos soporta bien no para una salida de pesca creo que si vas a usar sólo para para este tema más varios días vas a soportar esto seguro si no vas a escuchar música usar como linterna vas a usar como radio esto que quería mostrar a ver si porque veo que mucha gente es cuando estoy saliendo con cargador me pregunta si llevo radio que radio tengo y todo como conectar frecuencias entonces si alguien interesa puedo grabar otro video como configurar este rayo como tiene manual por chino ya configuré un par de rayos bueno esto que quería mostrar chao hasta próximo video ya no no no